Muy bien señores, en este ejemplo lo que voy a hacer ahora es poner en práctica el proyecto el proyecto base de Vue SPA que hice con un ejemplo real usando Netcore y Web API. Bien, vamos a entrar a nextsoft.com, nos vamos a frontend y buscamos esta publicación proyecto base SPA o ingresamos en el buscador proyecto base SPA y acá tenemos la publicación ingresamos, nos vamos hacia la parte final y descargamos el repositorio, igual los enlaces van a estar en la publicación. Una vez tenemos esto, lo descargamos e instalamos las dependencias. Muy bien, después de haber realizado esto, lo que van a hacer es van a abrir la consola y van a ejecutar el siguiente comando, npm install. Una vez que ya tengan todo instalado, ya podemos trabajar. Para ver que esté bien, vamos a correr el entorno de dev y se deberían abrir los puertos 8080.80 para visualizar nuestro proyecto. Y ya está, deberíamos ver un proyecto como este. Bien, vamos a dejar por acá el proyecto de Vue, el SPA y vamos a enfocarnos ahora en Netcore. Vamos a construir nuestra API. Proyecto nuevo, elegimos Netcore, ASP Netcore Web Application. Lo voy a guardar, lo voy a guardar acá. Ya está. Y le diré que se llame, se va a llamar API. Así de siempre en mi proyecto. Ahora nos va a salir a elegir las plantillas. ¿Qué plantillas quiero? En su defecto voy a elegir Web API y en autenticación le voy a decir que no implemente ningún tipo de autenticación. Finalmente le doy OK. Y esperamos que se genere el proyecto. Bien, rápidamente vamos a crear un par de capas adicionales. Vamos a agregar bibliotecas de clases. Vamos para ver cómo trabajarlo de manera ordenada. Netcore, class library. Este se va a llamar service. Este de aquí se va a llamar, vamos a decirle que se llame model. Y finalmente este de aquí se va a llamar DB context o persistence. Ahí está. De persistencia, de acceso a datos. Bien, lo que voy a crear, voy a trabajar con un solo modelo. Mi ejemplo de API va a ser muy sencillo. Voy a hacer un CRUD de una sola clase. Y en este caso se va a llamar student. Y comenzamos con algunas propiedades simples. Muy bien, le he puesto cuatro campos. En esto vamos a trabajar el CRUD. Después voy a ir al nugget package, al nugget package manager. Y lo que voy a hacer ahora, es agregar Entity Framework. Buscamos aquí Entity Framework Core. No le encuentro. Acá está, SPNET. Uy, lo perdí de vista. Ahí está, Entity Framework. Pero este es el 6. Este no me interesa. Yo quiero el del Core. Y ya lo encontré. Busca Microsoft.Entity Framework Core. Y lo instalamos en el proyecto de Persistence. Persistence. Esperamos que instale. Y vamos a crear una clase que va a ser mi project DB context. En este caso le voy a poner al student DB context. Vamos a hacer que herede de DB context. Ahí está. Y declaramos un DB set. Agrego la referencia del model. Y ahora lo que tengo que hacer es una pequeña migración. Muy bien, para hacer la migración debemos abrir la consola y posicionamos el proyecto Persistence. Y lo que nos falta acá es un connection string. Ok, acá me faltan algunas cosas más para poder tener configurado esto. Vamos a agregar en Persistence el siguiente namespace. El tools para poder correr migraciones. Ahí está. Instalamos esto. Y esto va a permitir habilitar las migraciones. Y lo que hace falta es registrarlo como dependencia también el DB context. Para que reconozca nuestro connection string. De paso. Vamos a modificar nuestra clase student DB context. Y vamos a declarar un constructor. Y lo dejamos de esta manera. Bien. Ahora siguiendo la documentación oficial. Me dice que hay que registrar. Acá está lo que me interesa. Acá agregamos la instancia y nuestro connection string. Nos vamos al startup del API. Y acá en services configuramos. Y esto lo cambio ¿por qué? Por student DB context. Le hago un control punto y agrego la referencia. Y acá necesito el. Ahí está. Agrego el namespace y ya está. Bien. Ahora necesitamos configurar nuestra cadena de conexión. Recuerden que esto lo pueden hacer en su app settings. Pero yo lo voy a poner acá nada más. Ok. Ya tengo mi cadena de conexión. Voy a usar este. El local DB nada más. Y voy a poner acá. Student DB. El resto está bien. Bueno. Si lo quieren pasar a la app setting. Vamos a pasarlo ya. Para trabajar ordenado. Ya que estamos tomándonos la molestia de ordenar todo. Lo vamos acá. Y creamos uno que se llame connection string. Y ya está. Desde acá voy a declarar una variable llamada connection. Hacemos configuration para acceder a las propiedades del app settings. Y acá de esto va a recoger este nodo. Connection string. Y recibe un parámetro. Este parámetro que era. Me parece que era el name. Vamos a ponerle este. Dev. Entonces modificamos de nuevo nuestro app setting. Y lo vamos a poner por ambientes. Si quieren trabajar en stay. En dev. Lo voy a poner así. Y con esto debería bastar. Compilamos y veamos si está bien. Bien. Acá en la propiedad de connection string cometí un error. Es así. Con ese al final. Y ahora si lo debería detectar. A ver. Si. Ya reconoció. Ya registramos como dependencia el student DB context. Ahora lo que yo tengo que hacer. Es generar la migración. Bien. Nos vamos en persistence. Y donde está la cadena de conexión. En este caso en el API. Lo damos como. El default project. El proyecto que se ejecuta por defecto. Y creamos una migración. Que se llame initialize. Bien. Hasta acá todo está perfecto. Damos un update database. Un update database. Y tenemos un problema de build. Que ha pasado. Ah ok. Me falta un namespace. Bien. Nos vamos a nuestro persistence. Y acá agregamos entity framework core. .sql server. Ah. Esto es lo que falta. Esperamos que instale. Y una vez que lo tenemos instalado. Regresamos a nuestro. A nuestra consola. Y ejecutamos el comando. Y debería funcionar sin problema alguno. Ya. Ya lo tengo. Ya. Se me debe haber generado acá en el local DB. Una unidad de base de datos. Llamada de student DB. Y ahí está. Bien. Ahora que nos toca. Ya lo que sigue es más sencillo. Vamos a trabajar con el service. Agregamos una referencia. Aquí en a persistence y a model. Y vamos a agregar un servicio. Se va a llamar. Student service. Le diremos public. Vamos a crear arriba de este una interfase. Le diremos que lo implemente. Y rápidamente yo voy a crear cuatro métodos de CRUD. ¿No? Lectura, escritura. Y eliminación. ¿No? ¿Qué métodos quiero? Listar, obtener. Actualizar. El actualizar va a ser actualizar o insertar. Y finalmente va a ser este. El eliminar. ¿Qué métodos quiero? Entonces yo acá necesito registrar mi dependencia. Al DB context. Vamos a llamarla de arriba. Control punto. Y vamos a decirle student DB context. Ya está. Copio esto y lo inyecto. Por inyección de dependencia. Le quito acá un guión. Y lo reemplazo y ya está. Muy bien. Ahora sí puedo trabajar. Esto no hace falta. Y hacemos acá un student. Le hicimos agregar. El modelo que me interesa. Student model. Y agregamos. Agregamos el modelo. Y finalmente que hago un student save change. Voy a poner esto en un bloque de try catch. Entonces en caso de error. Retornamos falso. En caso de que todo esté bien. Retornamos verdadero. Duplico este. Y. Voy a dejarlos por separado. Ya. Quería hacer el agregar. Y el actualizar. En un solo método. Pero voy a dejarlo así. Acá sería. Update. Ya está. Pero acá el update. Sería algo. No. Lo voy a dejar por ahora así. Lo que pasa es que yo cuando hago un update. Es. Traigo el registro. De la base de datos. Y actualizo los cambios. Para evitar que alguno de los demás campos. Que no está dentro de mi modelo. Se vaya. A quedar como en pit. O hagamos el ejemplo correcto. Ya. Para que no. No se les vaya a pasar más adelante. A lo que yo voy. Es que si ustedes actualizan este campo. Y asumiendo que este campo. Solamente tiene tres propiedades. Cuando hagan el update. Como las demás propiedades. Van a estar vacías. Va a este. Chancar esas propiedades. Y las va a poner a nubles. Entonces lo que se debe hacer. Es traer el objeto original de la base de datos. Y esto. Es lo que deberías actualizar. Entonces tú acá haces un comparativo. Nada más. Y pones los campos que quieres actualizar. Y con eso ya tendría toda esta parte. Finalmente. Lo que voy a hacer es el eliminar. Ah. Me falta también el. Me faltan más cosas todavía. Int. Y acá sería id. Y acá sería. Remove. Me parece. ¿No? O también podemos hacer esto. Me encuentro en remove. Le pongo acá new student. Student id. Student id es igual a id. Y SQL state. Divided. Y problema resuelto. Y el listar es muy sencillo. Vamos a decirle acá. Que esto va a retornar que un. Denumerable. Ay. ¿Qué pasa? Ahí está. Student. Control punto. Agregamos el namespace. Un bar resul es igual a new list. Student. Finalmente. Acá no va nada. Y acá hago un return result. Y por último hago un result. Es igual a. Context. Student. To list. Esto debería estar paginado. Y se llamará que todo. Bien. Lo que me queda ahora es copiar. Dichos métodos. Para que lo implemente mi interfase. Ya los tengo. Y ahora lo que me queda hacer. Es registrar. En el startup. Dicha dependencia. Vamos a decirle. Un transfer. De que tipo va a ser. Control punto. Y agregamos este. Agregamos la referencia. Con quien va a comparar con student service. Bueno. Y ahora lo que hay que hacer también es crear el controlador. Vamos a crear un controlador llamado student. Student controller. Voy a borrar esta ruta. No me sirve. Y inyectamos la dependencia de iStudentService. Declaramos un constructor. Y finalmente hay que implementar dichos métodos acá. De acuerdo. Vamos a cambiar esto. Para que retorne otro tipo de petición. No quiero que me retorne acá un. Un in. Una colección. Si no quiero que me retorne un estado. De petición. Entonces lo cambiaré esto por un. ActionRensul. Y vamos a hacer así. Return. StudentService. Get. All. Pero va a ser. Del tipo ok. Que decir. Que ha sido una petición exitosa. Ya está. Para acá sería lo mismo. Ah. No he hecho el método get. Ok. Dupliquemos esto. Ya estoy con un poco de sueño. Estoy muy cansado. Son como. Las doce y media ya. Bueno. Así es. Así es el código. Injusto. Acá le dimos single. Y lo registramos acá en la interfase. Y con esta lección de hoy. Cerraría. Esta parte de los tutoriales. Ya está. Ahora hay que hacer el post. Bien. Hay que usar el from body. Porque cuando pasemos los parámetros. Vamos a enviarlo. Exactamente como dice acá. Por el body. Hay tres formas de enviar el parámetro. Ya. Por la cabecera. Este sería. En este caso. From header. El otro es. Por el. Por la url. En este caso sería. From query. Me parece. La otra es que lo especifiquemos en la uri. Y. Y bueno. Y en este caso. El from body. Entonces. Yo que voy a recibir acá. Student. Model. Y bien. Copio esto de arriba. Lo que hacemos acá es un agregar. Y esto va a retornar un action result. Y ya está. Ahora puedo. Duplico esto. Y bien. Acá vamos a usar el método put. El put no quiere decir actualizar. El put quiere decir que si no existe el recurso actual. En este caso el alumno. O lo creas. O lo actualizas. Pero para eso en la url debe estar especificado el id. Es como un estándar. Son las especificaciones. Bien. Entonces. En mi http put. Yo le pongo de esta manera. Y acá le voy a pasar un parámetro que será el id. Aunque en realidad no tiene sentido porque va a estar acá en el modelo. Vamos a quitarlo ya. Pero quiero que sepan que como el estándar es esto. Esto como está acá. Ya está. Pero no hace falta porque ya ven el modelo está ese valor. Acá en el delete sí vamos a trabajarlo de esa manera. Entonces lo que yo voy a hacer es levantar el proyecto y probar por Postman y ver cómo nos va. Bien. Van a abrir el Postman. El cual es un cliente que nos permite hacer peticiones. A nuestras APIs. Y vamos a elegir tipo Post. La ruta en ese caso para mí sería localhost, el puerto, slash, student. Y va a ser el tipo Post. Por lo tanto deberían ingresar a la acción del controlador que ya está definido como Post. Este pará. Bien. Voy a comenzar con esto. Y le voy a decir la opción raw. Y le vamos a decir un JSON Application. Acá en el header. Ah. Está bien. El content.i application.json. Porque vamos a mandar la información como un JSON. De acuerdo. Entonces comenzamos. Name. Le pondremos Eduardo. Llenen todos los parámetros. Ya está. Vamos a hacer un Breakpoint. Y veamos si esto funciona. Le damos aquí al Post. Y mando la petición del Postman. Le doy Send. Ok. Como yo no he especificado. Como no he configurado las rutas. Acá arriba hay que ponerle Root Controller. Para que por defecto sepa de que debe trabajar con este prefijo. Es decir que chape el nombre del controlador. O coja el nombre del controlador. Sorry por usar jerga peruanas. Bien. Ahora se ingresó. Y debería estar llegando a la información. Ahí está. Entonces esto va a retornar una petición 200. Ok. Status ok. 200. Y si yo cambio esto al Get. Debería poder listarlo. Ahí está. Bien. Con eso terminamos esta lección. Y en la próxima ya comenzaremos a ver un poco de View. Y un poco de Cores también. Para hacer peticiones a AJAX. A servidores de otro dominio. Cómo habilitar estos permisos. Hola. Si te ha gustado lo que acabas de ver. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Para mantenerte al tanto con todas nuestras publicaciones. También nos puedes visitar en Anexsoft.com.